¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hijo! Son estas las disposiciones para la boda por poderes de la infanta. Es mi deseo que se celebre en mis esponilla y que repiquen todas las campanas a la hora convenida. Señora, queda un asunto más. ¿Vos diréis? La desaparición de un niño en la guardia, una villa de Toledo, está provocando enfrentamientos entre cristianos y judíos. La situación es delicada. Se acusa a los judíos del asesinato del niño para llevar a cabo ritos espantosos. Y las gentes están tomando la justicia por su mano. Mi señora, siempre habéis dicho que en Castilla debe imperar la paz y el orden. Si tal aberración es cierta, que se encuentre el culpable y se le aplique el castigo que merece cuanto antes, sólo así habrá paz. ¿La Santa Hermandad no es capaz de resolver el asunto? Mucho temo que no, Alteza. Encomendaré la tarea a la Santa Inquisición. Sabéis que no comulgo con los métodos de Fray Tomás de Torquemada. Reconoced que son eficaces. Vos mismo lo habéis dicho. En Castilla debe imperar la paz. Y no habrá paz mientras haya quien se tome la justicia por su mano. Que se cumpla mi voluntad. Luce Franco, zapatero de temble que sois vos. ¿En qué puedo serviros? Habéis sido traído ante mí para comparecer ante el Tribunal de la Santa Inquisición. Yo soy judío, no converso. ¿De qué se me acusa? Se os acusa de sacrilegio y de haber secuestrado y asesinado al niño Cristóbal, vecino de la guardia, para vuestras prácticas heréticas. Eso es falso. Eso es falso. Os equivocáis. Os lo juro. Yo soy... ¡No os lo juro!